¿Cómo estás gente de YouTube? Bienvenido a mi canal y vente que aquí hay chismes y noticias bien calientes. Y aunque usted no lo crea, en Venezuela tenemos un bebé Herbert. Sí, así como lo escuchaste, bebé Herbert. ¿Y de quién estoy hablando? De Diosdado Cabello. Pues resulta que hay una polémica referente a esto, voy a hablar de esto en mi próximo...